A raíz del supuesto suicidio del miembro de la policía, Sonson TV Noticias habló con el psicólogo de la Secretaría de Salud Municipal para conocer cuál es el estado de la salud mental de los habitantes del municipio. Por ejemplo, para este año tres personas se han quitado la vida en el municipio. Esto tras entrar en episodios depresivos, muertes que pueden ser evitadas con una temprana y adecuada intervención. Realmente, si es una situación delicada en salud mental, efectivamente hemos tenido situaciones de riesgo alto por intentos de suicidio y pues también hemos tenido en los últimos días algunos eventos que se han consumado, cosa que lo ideal es que eso jamás llegara allá, ¿cierto? Realmente la situación de salud mental se ha ido deteriorando mucho, digamos que la pandemia también tuvo mucho que ver con esto. Y las cifras han subido. En este momento tenemos 39 casos de personas que han intentado agredirse y pues desafortunadamente tenemos también tres casos de personas que han consumado un acto. El llamado es a hacer prevención. Todos estamos con un compromiso y una responsabilidad grande frente a la prevención en temas de riesgo en salud mental. No solo son los intentos de suicidio o las situaciones consumadas, sino que también tenemos muchas situaciones de consumo de sustancias, tenemos situaciones depresivas, tenemos otras problemáticas, o sea, tratados de alimentación. Podríamos decir que, digamos, desde los entes, las instituciones y las dependencias hemos venido trabajando con los programas de salud pública, desde la Secretaría de Salud en centros de escucha, que son espacios, digamos, que permiten desahogo y permiten que las personas coloquen hay situaciones que de pronto están siendo conflictivas, que les alteran su estado emocional, pero no solo eso, sino que además, pues, cuando observamos un riesgo alto o que con la orientación no hay, pues, efectivamente, se inicia una ruta, ¿cierto? Cuando una persona presenta signos de alarma, el primer deber lo tienen los familiares, amigos o compañeros. Son quienes deberán dar el primer paso y brindar ayuda. Propiamente desde las instituciones, desde los programas de salud pública, hospital, Secretaría de Salud, venimos desarrollando actividades en prevención con signos de alarma, es decir, reconociendo aquellas situaciones específicas que ya muestran riesgo. Hemos venido trabajando en las comunidades rurales, también en las urbanas, como una forma de hacer prevención. No solo se trabaja esta parte concretamente de signos de alarma, sino que también las habilidades para la vida, porque sabemos que promover la vida del sentido de la vida, no solo se basa en hablar de las situaciones de riesgo para una situación de intento de suicidio, por ejemplo, sino que también es como mirar las herramientas que tiene cada persona, ¿cierto? Las habilidades que tiene, que ha desarrollado para poder hacer frente a las dificultades que se van presentando. Entonces, trabajamos mucho lo que son manejo de emociones, manejo del estrés, comunicación y toda esta parte que tiene que ver, pues, más como herramientas que cada familia y cada persona adquiere. También tenemos, pues, los centros de escucha. Los centros de escucha son espacios muy, muy importantes para que las personas puedan ir a hacer su desahogo, hablar de sus situaciones, situaciones conflictivas en general, hacer descarga, pero además de eso, comenzar rutas o activar redes de apoyo. De manera que esas personas, cuando hay riesgos altos ahí, pues puedan iniciar un proceso por psicología o incluso en muchos casos ir a psiquiatría, porque es necesario. Digamos, cuando una persona ya tiene ideas de muerte, ideas suicidas, o ha hecho intentos, pues es supremamente importante que vaya ya un especialista en psiquiatría. Desde la Secretaría de Salud Municipal se hace el llamado a que se acuda al especialista cuando se necesite. Y en caso de que las personas con estados depresivos no lo hagan, su núcleo familiar lo apoya y busque la ayuda en la institucionalidad.